Pensamiento positivo Día 13 Date tiempo para cambiar Desarrollar una visión positiva es en realidad el desarrollo de una habilidad Al igual que con otras habilidades necesitas tiempo para dominarla y requiere que le dediques práctica y recordatorios sutiles que hagan que no vuelvas a pensar de forma negativa Ánimo, esto es un proceso ¡Gracias!